La clase de hoy es la última que vamos a dar acerca del tema que hemos estado tratando Redención ¿Quién sabe cuál es la unidad? El nombre de la unidad Redención Renovación y redención, ¿verdad? Redención y renovación Y hoy pues vamos a hablar sobre la consumación de la redención Cuando nosotros hablamos de la consumación Tenemos que estar hablando sobre cómo Dios opera cuando tiene planes Cuando Dios tiene unos planes, ¿cómo Dios opera? Y a través de lo que nosotros leemos en la palabra de Dios Pues podemos establecer más o menos un patrón de cómo actúa Dios O cómo opera Dios Y el patrón lo podemos ver desde el primer capítulo de Génesis Cuando usted estudia el primer capítulo de Génesis Se da cuenta de que Dios se propone hacer algo ¿Verdad? Se propone hacer algo Y cuando usted comienza a leer ese capítulo Ve que Dios comienza que tiene un propósito en su mente Y va que va llevando a cabo paso a paso Ese propósito hasta que llega que A una culminación Usted lee en el final de ese capítulo 1 de Génesis Que Dios que terminó la obra Dice el que descansó de haber que Después de haber terminado la obra Y vio que todo lo que había hecho era qué Era bueno O sea, eso ya nos da un indicio a nosotros De cómo opera Dios Y que Dios no deja las cosas a media Dios termina lo que empieza Lo mismo vemos cuando Dios Le promete A Israel o a Moisés Que él iba a habitar en medio de su pueblo ¿Y qué hace Dios? Le dice Le da unas instrucciones ¿De qué? De cómo levantar el tabernáculo Y le da unas instrucciones Tienes que buscar este material Tienes que ser de este tamaño Tienes que hacer Todas estas cosas Vas a colocar los muebles de tal forma En cada dirección ¿Verdad? Todas esas cosas Y veamos cómo Dios va proveyendo también Porque Dios no solamente se limita a ordenar Sigo también que Dios también provee Los recursos ¿Para qué? Para que tú puedas llevar a cabo su propósito Y vemos que Se comenzó la obra del tabernáculo Tal y como Dios lo había que Lo había mandado a Moisés Y vemos que hay una culminación En que En la construcción de ese tabernáculo Y vemos que en el capítulo 40 de eso Cuando Moisés termina ese tabernáculo Que hace Que él coloca los muebles En cada lugar Como Dios le había dicho ¿Qué sucedió al final? ¿Qué sucedió al final? Dice que la gloria De la chequina De Dios Descendió sobre el tabernáculo De tal manera que nadie podía entrar en el tabernáculo Y era que Era la presencia de Dios Como Dios lo había prometido A Moisés y a su pueblo Que él estaría ¿Qué? Él estaría en medio de su pueblo Dios culminando ¿Qué? Un plan y un propósito Lo mismo vemos cuando Dios le promete a Israel Que lo iba a sacar ¿De qué? De hecho se lo prometió a Abraham Le dijo Dios a Abraham Que esta tierra La tierra que él estaba pisando Iba a ser ¿Qué? Iba a ser su edencia ¿Verdad? Que allí era Que él iba a evitar Que el pueblo Que esa tierra Él se la daría Que su descendencia sería ¿Qué? Como que Como la arena del mar Como las estrellas del cielo Y vemos que Vemos a través de la historia de Israel Que eso se cumple Hasta que finalmente Josué Es el que logra que Justo con el ejército de Israel Lograr que la conquista De esa tierra de Canaán Que era la tierra prometida Que Dios le había ¿Qué? Que Dios le había prometido A su pueblo Dios culminando su plan Dios culminando su propósito Obviamente Él estuvo con ellos Él fue el que le dio Las victorias a su pueblo Él fue el que le dio Las estrategias Él fue el que le dio ¿Qué? Las fuerzas a su pueblo ¿Para qué? Para poder conquistar Para poder batallar Para poder luchar ¿Ok? O sea Los propósitos de Dios Se cumplen Pero también Dios requiere Que de nosotros Haya una participación Haya una participación Él provee los recursos Él promete estar con nosotros Pero también nosotros Tenemos que ¿Qué? Que participar A través de ese propósito O sea Dios cumple Lo que promete Y Dios ha cumplido ¿Qué? Culminar la obra Que ha comenzado Con nosotros Dios lo ha Dios lo ha prometido Y por lo que Y por ende Como conocemos Que Dios termina Lo que empieza Podemos estar convencidos Que Dios va a terminar La obra Que ha comenzado Con nosotros Por eso Podemos estar Completamente seguros Gracias O sea Eso lo tenemos Que tener seguros En nuestra mente O sea Dios va a culminar Pablo decía Estando persuadido De esto Que el que comenzó En vosotros La obra La terminará La culminará La finalizará Hasta el día De Jesucristo O sea Eso tiene que estar Claro en mi mente Obviamente Va a pasar Un propósito Va a pasar Un proceso A través de mi vida Van a haber Altas Van a haber Bajas Van a haber Obstáculos Van a haber Desasosiego Va a haber 20 cosas Pero sabemos Que vamos a llegar ¿Qué? Al lugar Vamos a llegar Allá Porque Él ha prometido Estar con nosotros Todos los días De nuestra vida Sí, obedecer Exacto O sea Esa es la participación Nuestra Esa es la participación Nuestra ¿Verdad? Por lo tanto Yo tengo que estar Seguro de eso Que Al final del camino Dios va a cumplir Su propósito En mí Como dice El Salmo 138 ¿Verdad? Dios va a cumplir Su propósito En nosotros Ahora Esa redención Esa consumación De la redención Va a ocurrir ¿En qué? En todos los elementos En todos los elementos ¿Verdad? Y según el estudio Que vamos a estar tratando Durante esta noche Vamos a ver Cómo Dios cumple Esa redención Completa Esa consumación De la redención Tanto En la tierra Tanto En el pueblo De Israel Y tanto En nosotros Esas tres cosas ¿Ok? Y vamos a tocar La serie de versículos Que es lo que vamos A estudiar Y vamos a leerlo Y vamos a A irlo Discutiendo Vamos a buscar Romanos 8 Vamos a buscar Romanos 8 Desde el versículo 22 Vamos a empezar Vamos a empezar Desde el versículo 19 Vamos a empezar Desde el 18 Vamos a empezar Desde el 18 Para que Para que Vamos a leer Desde el 18 8 8 Estamos Estamos 8 18 Y vamos a leer Hasta El versículo 22 Vamos a leer De los versículo De los versículo De los versículos 8 18 Al 22 La gloria futura Una esperanza cierta Pues tengo por cierto Que las aflicciones Del tiempo presente No son comparables Con la gloria venidera Que en nosotros Ha de manifestarse Porque el anhelo Al diente De la creación Es el aguardar La manifestación De los hijos De Dios Porque la creación Fue sujetada A vanidad No por su propia Voluntad Sino por causa Del que la sujetó En esperanza Porque también La creación misma Será libertada De la esclavitud De corrupción A la libertad Gloriosa De los hijos De Dios Porque sabemos Que toda la creación Gime a una Y a una Está con dolores De parto Hasta ahora Atay Atay Fíjense Ese versículo 18 Que es un versículo Clave Ese es un versículo Clave Para todo creyente Pues tengo por cierto Que las aflicciones Del tiempo presente No son comparables Con la gloria venidera Que en nosotros Ha de manifestarse Yo sé que ustedes tienen Ahí en su memoria Muchos versículos Comparados con esto ¿Qué versículos Ustedes pueden traer Que se compare a este? Vamos a ver Que debemos pasar Por este valle de sombra Obviamente Para poder alcanzar Naturalmente La gloria venidera Ok Pero hay un versículo Hay versículos ahí Que yo quisiera Que ustedes me mencionaran Que se puede Son comparables A este versículo Vamos a ver El Salmo 23 ¿Salmo qué? 23 23 O sea En 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 la última Parte del Salmo ¿Verdad? Exacto ¿Cómo dice ese último versículo? Sucede Con Sino que el bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida ¿Verdad? Y en la casa De Eva Morales Por largos días O sea Y aunque pase Por el valle De solos de muerte No temerán algunos Porque tú estarás conmigo ¿Verdad? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahora Vamos a ver Otro versículo Ahí me invito Ahí debajo Hay una concordancia Que nos dice Nos manda ¿Verdad? No busques las concordancias Yo creo que tú me lo digas De la mano No 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 Segunda de Corintia 4 Porque esta leve tribulación Momentánea Produce en nosotros Un cada vez más excelente Y eterno peso de gloria No mirando nosotros A las cosas que se ven Sino a las que no se ven Pues las cosas que se ven Son temporales Pero las que no se ven Son metidas Pero el versículo anterior Dice que Por esta Esta leve tribulación Momentánea Esta leve tribulación Momentánea Puede compararse Con las aflicciones Del tiempo presente Fíjate que Que cuando usted hace Un paralelo Entre ambos versículos Más o menos Ambos dicen lo mismo Esta leve tribulación Momentánea Y aquí dice Porque las aflicciones Del tiempo presente ¿Ah? O sea Todo lo que nosotros Podamos pasar ahora Todas las luchas Todas las crisis Las experiencias Que podamos tener Nosotros en esta vida No son comparables Con las cosas Que Dios tiene Que le separa Para nosotros ¿Sabes? Y Pablo dice Porque hace que Hace que en mí Crezca que Un eterno Peso De gloria Eso que me está pasando A mí Lo que hace Es abonar A qué A una A la eternidad A peso De leve A peso Esa es la ganancia Esa es la ganancia Tribulación Gloria Esa es la ganancia ¿Sabes? ¿Tienes? Tribulación Aumento de fe Por lo tanto Esta aflicción De tiempo presente No se puede comparar Con la gloria venidera Que en nosotros Ha de manifestarse Fíjate Que no se ha manifestado Aún Todavía O sea Yo no sé Cómo es eso ¿Sabes? Yo no sé Cómo va a ser eso Yo he experimentado Experiencias con Dios Y he visto ¿Sabes? He sentido Y eso debe ser algo Esa es la esperanza Prometida para el culto Pero algo es sublime La gloria La gloria es Verlo cara a cara Pero Pero cuando La gloria venidera Cuando Moisés Lo quiso ver No, no, no Esa es la experiencia Esa es Eso es lo que Nosotros debemos generar Y eso es lo que Nos espera Caer de rodillas De hecho Cuando Jesús Le pide al Padre Usted va Si usted lee La oración intercesora En el capítulo 17 De Juan Cuando Jesús Intercede Por su iglesia Intercede Por los apóstoles Dice Yo no te pido Por esto Sino Por los que No solamente por esto Sino por los que Creerán después de él Y ahí estamos Incluidos todos nosotros Y él dice Yo quiero que la gloria Que tú me has dado También ellos ¿Qué? Ellos también la tengan Y no que lo quite De este mundo Sino que lo puede De este mundo ¿Sabes? ¿Sabes? Nosotros estamos Experimentando Rasguños de su gloria Pero el peso El peso de la gloria La vamos a realmente A tener Cuando realmente Lleguen La culminación De su plan En nosotros Y eso es lo que Yo quisiera Que ustedes se llevaran Esta noche Que ustedes tengan Esa certidumbre De fe De que Todo lo que suceda Aquí va a llegar A un final A un propósito Por lo cual Dios Va a cumplir En cada uno De nosotros Usted puede ver El camino oscuro Probablemente Difícil Pero mire Vamos a llegar A la canajal celestial Miren lo que nosotros Pensamos Mucho más allá Esa cosa sublime Que no ha visto Que ojo no ha visto Ni oído Ni oído Ni escuchado O sea No sabemos Pero va a ser algo Maravilloso A ver Dentro de ese plan De Dios Hasta la tierra Va a qué Va a qué Va a ser Redimida Va a ser libertada La tierra está esperando La misma tierra Porque la tierra Suena a trompetas Fíjense que la tierra Como leyó mi hermano aquí Dice que El anhelo ardiente De la creación Es el aguardar La manifestación De los hijos de Dios Aún la creación Está Está que Esperando Ese momento De la que De la redención Consumada De los hijos de Dios Va a ser una Va a ser una Redención completa A volverla al estado Original Es una restauración Completa Una restauración Completa O sea En otras palabras La tierra Fue creada Con un propósito Pero aparentemente El hombre Que es lo que Que es lo que No ha permitido Que la tierra Cumpla El propósito Impuesto por Dios Aquí en el 20 Lo dice El 20 dice ¿Qué dice el 20? Porque la creación Fue sujetada a la vanidad No por su propia voluntad Sino por causa Del que la sujeto En esperanza Fíjate A vanidad Y cuando hablamos De vanidad Es que Algo Vacío Algo que no llega A ningún lado Algo que realmente Está ahí Pero no No llena Y dice Porque también La creación misma Será Libertada De la esclavitud De corrupción A la libertad gloriosa De los hijos de Dios Porque sabemos Que la creación Gime a una Y está con dolores De espanto Hasta ahora O sea Como usted puede Entonces fíjate Que aquí Personaliza la tierra La creación Aquí se personaliza La creación Pero Como nosotros Podemos Realizar Este versículo ¿Cómo podemos Corroborar Lo que aquí dice? ¿Cómo usted puede Corroborar Lo que aquí dice? Gime Gime De la misma Forma que se manifiesta Por los desbalances De Que la tierra Gime Gime Porque el hombre La maltratado Nosotros mismos Más tratamos La tierra Más tratamos El ambiente Más tratamos La bomba nuclear Tiene que gemir La tierra O sea La tierra Gime Porque el pecado La ambición Del hombre Le ha hecho Tanto daño Y daño De la naturaleza Que Ha atentado Con el equilibrio Natural De las cosas Y por eso Que usted ve Tantos ¿Qué? Tantos Catacismos Tantos desbalances Usted ve Que los glaciales Se están derritiendo La contaminación Que hay en los ríos Los buracales Que están Las sequías Que nunca se han visto En los lugares Esas sequías Que se han dado Seguías Que duran años Ah O sea Un desbalance Completo Ajá Todo el universo Creado Ha sufrido Las consecuencias Del pecado Humano Y esta De su vez La contaminación Utilidad Y corrupción Sin embargo Ese proceso Que la liberación Gloriosa De Dios De los hijos De los hijos De los hijos Mi hermano Estaba mirando Este versículo Que dice Que no es fácil De entender Desde el momento Que dice Si no por causa De que la sujeta Esperanza Y hay una referencia Ahí La busqué Un momento Haciendo trampita Ajá Este Que era Génesis 3.17 Y dice Y al hombre Le dijo Y al hombre Dijo Ese es Dios Por cuanto Obedeciste A la voz De tu mujer Y comiste Del árbol De que te mandé Diciendo No comerás De él Maldita Será la tierra Por tu causa Con dolor Comerás de ella Todos los días De la vida La tierra De por sí Estaba muy bien Podemos deducir Que la tierra Estaba diseñada Para que el hombre Sin mucho trabajo Pudiese producir ¿Cuántos de ustedes Han sembrado Un palado de abacate? Hay que esperar Hay que esperar ¿Cuántos no han sembrado Un palado de abacate? Nunca Nunca ¿Hala? Yo me he comido abacate Como no Ha comido abacate Pero no siempre No Es un montón Yo acabo de sembrar 100 semillas Que difícil ¿Verdad? Que difícil Para que se ve Mire Ustedes terminan Comprándola Porque tiene que sembrarla Tiene que pelear Con el gusano blanco Ese que se come La semilla Usted ve que el plátano No se da Y eso no crece Porque el gusano blanco Se come la semilla Tiene que estar Echándole abono Venticida A los palos De China Ustedes tienen que La quereza Se cae encima Mire Si no Mire 20 cosas Ustedes están peleando Con 20 cosas La desobediencia del hombre Es la clave Con el sudor De la frente Eso da trabajo Pero la tierra No fue diseñada Para eso No Fue diseñada Para producir Que no perdone Para 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 que no perdone Ese juicio Es una predicación Que dijo el pastor Una vez Que era como Que el hombre Tenía relaciones Por la mañana Y ya por la noche Ya tenía un hijo Pero eso es el pensamiento De la profesión Pero eso es así ¿Verdad? No me dio acelerado El hombre Está acelerado Siempre la familia De aguacate Ahora le estoy comiendo Aguacate A la tarde Ojalá Fue así Pero mire No es así No es así Dios ha prometido Restaurar la tierra Busca ese Isaías 35 Vamos a buscar El Isaías 35 Porque Las cosas No se van a quedar Como tal Dios ha prometido Una restauración El Isaías 35 El Isaías 35 Yo les pido Les ruego a ustedes Que ese Que ese Ese capítulo Ustedes se lo graben Y la metan Ustedes se lo pueden Aprender de memoria Apréndanse en ese capítulo Se lea 35 Versículo 35 Desde el primero Hasta el día Son 10 versículos Cortivos Pero Ese Ese capítulo Usted Debe de memorizárselo Porque es un Capítulo Restaurador Y aunque Se escribió Se escribió Para que Para que El pueblo de Israel Entendiera Que después De la disciplina Que Dios Le iba a impartir A A pesar de que Ellos habían Desobedecido Su palabra Ese pueblo Iba a ser Cautivo Por Babilonia Pero Después de esos 70 años Dios los iba ¿A qué? Los iba ¿A qué? Los iba A restaurar Los iba A levantar ¿Verdad? Y le iba A dar Los futuros Y le iba A dar ¿Qué? Y esa tierra Iba A ser Restaurada Pero Ese capítulo No solamente Aplica Para Israel Histórico Aplica Para los creyentes Y aplica Para la creación Completa ¿Verdad? Vamos a leer Ese capítulo Que tenga voz fuerte Lao tan clear Como dice El El boricu De allá De O de hombre Ajá La lluvia La lluvia La otan clear La futura gloria de Sion Se alegrarán el desierto y la soledad El llorismo se gozará y florecerá como la rosa Florecerá profusamente Y también se alegrará y cantará con júbilo La gloria del Líbano que será dada La hermosura del Carmelo y de Sarón Ellos verán la gloria de Jehová La hermosura del Dios nuestro Ok Miren hermano ¿Cuántos han ido aquí a Israel? Dice que esa es la parte más rica Yo he visto Israel Conocemos Israel pero no Todavía no El único que ha ido aquí a Israel ha sido Israel Por cierto Por cierto El nombre mío Tiene un significado Miren le voy a decir algo Si hay algún lugar que a mí me gustaría visitar Cuando vaya a Israel es que es esta área Monte Carmelo Me gustaría ir al Monte Carmelo Me gustaría ir al Valle de Sarón De la gloria del Líbano Precioso De extensión Eso es lo que me gusta No me gustaría ir Mire yo ir allá A la cueva de que se yo O meterme en la cueva que hice Donde dejamos Eso a mí no me interesa Me interesaría Eso sí me interesa Me gustaría ver un cedro del Líbano Me gustaría ver un árbol de olivo Ah que duran mil árboles Si quieres mil árboles Visto Lo que pasó en un fuego forestal por ahí Se quemaron todos los árboles Y los árboles del Líbano No se quemaron 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 Y sabes que Allá estábamos allá arriba Y cayó un jortote Dentro del mármol Por allá Por ese hueco Y estos perros No son perritos Son perros Y hacemos bien rápido Entonces ¿Qué pasa? Que Todo el mundo ha vuelto En la charla Que está dando el guía Y me llamó la atención Que el pejo Está tratando todo el tiempo Con la pata De sacar el jortote De hueco Y entonces yo fui Con mi bolígrato Traté de sacarlo Para que él no pueda disfrutar Y no godía Entonces vino un pastor Y cogió una varita de oliva Y me la dio Para que sacara Y lo saqué Y sabe que nos dio la guía Mientras nos vio Que podíamos estar presos Todavía allá Por tres años Y después Es difícil salir Porque para ellos Es sagrado Ese tipo de árbol Que tiene un símbolo Para ellos Para el judío Y las viejitas trepadas Allá arriba Y las muchachas Abajo danzando Con esas cosas Como de Cuando están las ofrendas Dando vueltas Cogiendo el fruto Del olivo Es el problema Que se ponen a adorar La creación No es el creador Pero Fíjense que realmente Como comienza este capítulo Fíjense que le dice Ese desierto Esa soledad Ese yermo Va que Se va a gozar Y va a florecer Como las rosas Y lo compara con qué Con la gloria del Líbano Con la hermosura del Carmelo Y con la de Sarón Casi nadie Dice Ellos verán la gloria de Jehová Dice La hermosura Del Dios nuestro Así será restaurada La Tierra ¿Verdad? Por lo tanto Mire, mire, mire Vamos a seguir leyendo El 3 ¿Qué es lo que inglés está leyendo? Fortalecer las manos Cansadas Afirmar las rodillas Tendebles Decir a los de corazón Apocado Esforzado No temáis Es aquí Que vuestro Dios Viene con Contribución Con Con pago Dios mismo vendrá Y nos salvará ¿Qué nos está diciendo Esos dos versículos? Primero viene la promesa Va a haber esta oración El desierto Va a florecer como la rosa La soledad va a florecer Se va a gozar Pero ¿Cuál es la actitud? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice esos dos versículos? Lo que me está diciendo es que tiene que forzarse Que tenemos que animarnos unos a otros con esas palabras Y no tener miedo O sea, tenemos Estamos caminando todos en esa misma dirección Pero hay Hay quienes que Hay quienes que se cansan ¿Verdad? La velocidad Hacer el paso Hay desánimo En el camino ¿Verdad? Y cuál es mi deber Como hermano Ven para acá Que vamos a caminar juntos ¿Verdad? Vamos a llegar Vamos a darle para adelante A los mongos A los mongos A darlos A darlos A darlos Porque a veces Porque a veces El mongo es el que está al lado Pero a veces el mongo soy yo Ah, exacto Bueno, yo soy el mongo En un momento Tú puedes estar fuerte Correcto, hermano Yo te digo hoy a ti Y mañana tú me animas a ti Y eso que no Todos nosotros vamos a estar en la rueda de arriba Todo el tiempo Exacto A veces nos toca estar en la rueda de abajo Necesito entonces ánimo de mi hermano Gracias a usted Y esa debe ser que Esa debe ser la actitud Nosotros somos como cuerpos ¿Verdad? Ayudarnos Vamos para adelante Que nos espera Nos espera Nos espera El Señor al final ¿Ok? Esa debe ser la actitud Vamos a seguir El 5 al 7 ¿Qué lo tiene? Entonces los ojos de los cielos serán abiertos Y los dedos de nosotros se abrirán Entonces el ojo saltará como un cierre Y cantará la lengua del nudo Porque el agua será encabada en el desierto Y torrentas en la soledad El lugar seco se convertirá en estante Y el se quedará El manadero de aguas En la morada de chacares En su guarida Será lugar de caña Juntos Ok ¿Qué es lo que nos está diciendo esos tres versículos? Fíjate que el primero dos nos encuentra la promesa Luego los otros dos nos hablan de la actitud nuestra Luego estos tres versículos nos hablan de qué? La sanación del hombre ¿Cómo se va a transformar? ¿Cómo se va a llevar a cabo el proceso? El hombre va a ser sano Te están pintando un paraíso de nuevo Fíjate que está hablando Nos está hablando que es de impedimento Se promete que por no ser Ah, mire Todos nosotros tenemos algún impedimento Seguro que sí No hay nadie perfecto Por algún lado Tenemos algún tipo de No hay nadie que no tenga impedimento Todos tenemos un talón de aquí Todos tenemos un talón de aquí Pero Dios ha prometido Que no importa el impedimento que tú tengas Dios va a qué? Dios va a trabajar contigo Eso es lo que está diciendo El ciego Los ojos del ciego van a ser abiertos Los oídos de los sordos que se abrirán El cojo saltará como un cielo Cantará la lengua del mudo ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a producir esa transformación? El agua El agua Y el agua simboliza El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Simboliza la vida de Dios La vida Porque el agua Simboliza la vida ¿Verdad? Porque en el principio Se creó todo por agua Y el agua Se creó son la resurrección Y la vida Y físicamente Para aquel tiempo Si había algo que anhelaba O que era importante Para ese pueblo Era el agua Porque vivían En condiciones de ser Un desierto Llueve solamente dos veces en el año O primavera y otro De que el mejor La mejor promesa que va a tener ese pueblo Era que eso iba a ser Usted no sabe La bendición De vivir en esta tierra Gloria a Dios Mira aquí Aquí hueve Aquí hueve Aquí hay agua Aquí hay mucha abundancia Hay que darle gracia a Dios Por esas cosas Pero así mismo Desciende la lluvia del cielo Sobre nosotros Mucho más importante Con lo tanto Con lo tanto Es el agua de Dios La que va a cambiar Ese desierto En soledad Ese lugar seco En manantial de algo ¿Ok? Dios es el que te va A cambiar A transformar Entonces En los últimos tres Dos versículos Que vamos a leer Vamos a leer Los que los tiene por ahí Los otros Otra persona que Los lea El gran Tony El gran Tony El 8 al 10 El 8 al 10 El 8 al 10 El 8 al 10 Y allá Y habrá allí Calzada y camino Y será llamado Camino de santidad No pasará el mundo Por él Sino que Él mismo estará con ellos El que anduviera en ese camino Por torpe que sea No se extraviará No habrá allí león Ni fiera Subirá por él Ni allí se hallará Para que caminen Los redimidos Y los redimidos De Jehová Volverán Y que tendrán acción Con alegría Y gozo perfecto Azorá sobre su cabeza Y tendrán gozo Y alegría Y vivirán La tristeza Y el de mí Amén Vamos con alegría De que es Esos tres versículos De que nos hablan Fíjate que Los pasados tres Nos hablaban De la transformación Del milagro De la transformación A través de que Del agua de Dios ¿Verdad? Pero estos tres versículos Aquí Nos hablan de que De la que hará Garantías Que Dios nos ofrece De la redacción De la seguridad Mira que hermoso Ese versículo Dice Fíjate que hay una garantía Dice Y habrá allí Calzado y camino O sea ¿Va a haber qué? Va a haber un camino Trazado ¿Hacia qué? Hacia ese lugar Dice que Los montes Serán allanados Y diciéndole Y diciéndole En baratías Y va a ser rellenado Y diciéndolo coloquialmente Dice aquí Y por más bruto que sea Va a llegar Ah, eso es importante Eso es importante Eso es importante Y el que anduviera por este camino Por torpe que sea No se extraviará No se extraviará Otra garantía El camino de la santidad Otra garantía Nadie verá al Señor Lo más importante Que va a estar Dios con nosotros No, si no está el Señor Él mismo estará con ellos No habrá ni león No habrá fiela Ni subirán por él Y allí se hallará Para que el camino De los redimidos Dios ha prometido ¿Qué? Su protección Gozo perpetuo Y los redimidos Fíjate que habla Y los redimidos O sea En pasado Y los redimidos O sea Somos redimidos Hemos visto la redención De final Pero somos redimidos ¿Verdad? Porque hemos sido redimidos Por la sangre de Jesucristo ¿Verdad? Él es nuestro redentor Él pagó Un alto precio Por nosotros Nos sacó del mercado De esclavos Nos compró A precio de sangre Y los que nos compró Nos sacó del mercado De esclavos Pero nos sacó Del mercado de esclavos ¿Para qué? Para seguir Siendo siervos de él No esclavos de Dios ¿Ahora qué somos qué? Dios Ahora tú vas a ser ¿Qué? Yo te compré Pero ahora tú vas a ser ¿Qué? Ni hijo Yo te voy a adoptar Tú vas a ser Heredero Oiga Heredero Y dice aquí Y los redimidos Volverán Y vendrán a Silón Con alegría Y gozo perfecto Será sobre sus cabezas Y tendrán gozo y alegría Y huirá La tristeza Y el timido Mira hermano Yo le voy a decir Yo le voy a decir La tristeza No es de Dios Yo puedo decir Que yo he sido Un hombre ¿Verdad? Dichoso Porque yo pues Hemos tenido ¿Verdad? Pruebas en la vida Pero yo le he sido Que he pasado Por alguna tragedia Por alguna cosa Que no ha sido así O sea Lo doy gracias a Dios Hasta ahora Todo ha sido bien Pero yo he conocido Gente Que lo que Es un via cruz Y toda su vida Que somos mamás ¿Por qué? Este muchacho Este muchacho Algo Que se lo pasaba En el año Se le murió La esposa La mamá Los hijos Una cosa Un via cruz Hermano Algo Estaba pasado Una Una Uno de Uno de Muchos 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 Gente que Se que ha vivido La vida Con unido Todo Crisis Sobre crisis Miren Pero Pero Dios ha prometido Esquitar Todas lágrimas Dios ha prometido Quitar ese dolor Y convertirlo Que es en alegría En gozo Oiga Y eso sería Que el Señor Agrega a uno Como no puede Eso Eso es Esforzado No te canse ¿Qué es Sion? ¿Qué es Sion? Explicamos ¿Qué es Sion? Ok Vamos a ver ¿Quién puede explicarle A él lo que es Sion? Sion es la Jerusalén Es la Jerusalén celestial ¿Ok? Es el El monte Místico De Dios El monte Místico Del lugar Donde Va a juntarse Con su pueblo ¿Entiendes? Se le llama El monte De Sion A Jerusalén Pero Realmente Es un nombre Místico Del lugar De encuentro Con Dios Y su pueblo ¿Entiendes? Vamos a Sion La nueva Sion Ahí es que vamos La nueva Sion La nueva Sion ¿Cierto? Es Sion Es el monte Sion El lugar De encuentro Con nuestro Señor ¿Por qué? Pues Víctor Estaba con una señora Hoy Estaba trabajando Y se acercó otra Y yo dejé de trabajar Y la señora Estaba la regañón Yo estoy pegando a él Y me estoy interrumpiendo Yo sé que ella tenía Toda la razón Pero yo le estaba Ministrando por la palabra Yo no sé dónde meterme Me puse colorado Un poco más Yo estoy hablando De la palabra Y ella la puso Y ella me hizo Y se fue Entonces por la tarde Mira cómo suelen las cosas Aquí yo le estaba Ministrando A la señora Que regaló a la otra Porque entonces Cuando yo estoy terminando Para irme Ella me dice Este día Que nos está filmando Porque hay una situación Que está pasando En la familia Y no quiero decir La verdad Me conviene Porque eso De todas las cosas Y entonces ella me dice Yo estoy malo Porque lo que me está pasando Con nosotros Estas situaciones Y eso es tragedia Esta tragedia Y yo le dije Hermanita Si yo oí de la palabra En el pasado Acuérdense Que Dios sufrió mucho Y Dios dijo Dijo Yo sé que es mi Redentor Y por ahí Yo seguí a Militar Y a Militar Y a Militar Y al terminar Y yo le dije Ay, yo rápidamente Que te vayan Sin embargo Me interrumpió Y era el Ministar A la Primera ¿Viste? Eso es así Nosotros le hablamos A las personas Y no sabemos Que lo que están siendo Ministrados Son lo que no están Escuchando Lo que no están Escuchando Esa es la palabra Que tiene que Tiene efecto Nosotros le estamos Hablando De una persona Y el que está al lado Es el que escucha Y el que está al lado Es el que está siendo Ministrado ¿No ha pasado a mí? Eso hay que Entenderlo Vamos entonces Ya Esa es La restauración de Dios Con su creación Pero también estamos Nosotros Pero vamos a ver Dios Prometiendo Restauración Completa A su pueblo A Israel Vamos a buscar Oseas 14 1 a 2 Oseas Oseas 14 1 a 8 Oseas 14 14 1 a 8 Oseas ¿Qué número? 14 El último capítulo Oseas Oseas está después ¿Qué número de qué? Es el primer libro De los profetas ¿De acuerdo de Daniel? Vamos a ver Lo que Dios le promete A su pueblo de Israel ¿Ok? Vamos a ver ¿Qué? ¿Léelo? Claro Arrepentimiento Para traer bendición Vuelve de Israel Al Señor Tu Dios Tu persiguitad Te ha hecho caer Piensa bien Lo que dirás Y vuélvete Al Señor Con este ruego Perdónanos Nuestra persiguitad Y recibenos Con Venos Pues queremos Ofrecerle El fruto De nuestros labios A Siria No podrá salvarnos No montaremos Caballos De guerra Nunca más Lloraremos Dios nuestro A cosas hechas Por nuestras manos Pues en ti El huérfano Allá Compasión Respuesta De Dios Yo Coriré Su rebeldía Y los amaré De pura gracia Porque me irá Contra ellos Me irá Contra ellos Se ha Almado Yo seré más Yo seré para Israel Como el rocío Y lo haré Florecer Como lirio Hundirá Sus raíces Como cedro De lirio Sus vástagos Crecerán Y tendrán El esplendor Del olivio Y la fragancia Del cedro De lirio Volverán Habitar Vamos Y crecerán Como el trigo Echarán Renuevos Como la vida Y serán Tan famosos Como el vino Del lirio Efraín Yo que tengo Que ver Por las imágenes Soy yo Quien te responde Y cuida de ti Soy como un vino Solo Siempre verde Tu fruto Procede de mí El que es sabio Entiende estas cosas El que es inteligente Se las comprende Ciertamente Son rectos Los caminos Del Señor En ellos Caminan los justos Mientras que allí Tropiezan los rebeldes Ok Vamos a ver Que lindo ¿Verdad? Vamos a ver Discúltame eso Vamos a ver Millo Ajá Ahora Fíjate como comienza El capítulo Lo voy a leer ¿Verdad? Para que el mío Lo escuche Primero Hay una que Hay una Hay una petición Hay un ruego Por parte de Dios A su pueblo Miren que este pueblo Ha sido testaludo Cabezón Pero siempre La invitación de Dios Está extendida Siempre la invitación De Dios Está extendida Y miren como Le dice Dios A su pueblo Vuelvete hoy Israel A Jehová Tu Dios Porque por tu pecado Has caído Lleva con vosotras Palabras de súplica Y volvete a Jehová Y decirle Quita Todo Y le quitaste Y acepte el bien Y te ofreceremos La ofrenda De nuestros labios Dios diciéndole Lo que tienen que hacer No Entonces Dios poniéndole En la boca A Israel Lo que tienen que hacer La actitud Que deben de asumir No nos Ni dar el asirio ¿Por qué? Porque Israel Confiaba En que era el asirio Los que lo iban ¿A qué? A salvar ¿Verdad? No montaremos En caballos Ni nunca más Diremos La obra De nuestras manos Dios es nuestro Porque en ti El huérfano Alcanzará Misericordia Ellos habían confiado En ídolos Le han confiado En otros pueblos En imperios En todo Menos en el Dios Que los había Que los había levantado Y así somos nosotros A veces Ponemos nuestra confianza En 20 cosas Pero Nunca Vamos ¿A quién? Al Dios Que nos redigna Al Dios Que nos levanta Dios que nos da Las fuerzas Dios es tan bueno Y tan bueno Que deja que nosotros Experimentemos De todo Si ya te cansaste De buscar ¿Quieres probar Conmigo ahora? Dios es tan bueno Que 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 espera Esa es la misericordia Por eso es que El sanita dice Que la misericordia De la eternidad Hasta la eternidad Imagínate Ahorita me he visto Una frase Que me Me gustó mucho Nos lo dijiste Que a veces Ponemos nuestra Nuestra confianza Nuestra confianza En la creación Y no en el que La crea El creador Es el creador Exacto ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? Porque la creación La vemos Es física ¿Sabes qué? Que la podemos manipular Es material Es más fácil El hombre puede manipular El hombre hace un Dios Y lo manipula Es la materia El espíritu no lo ve Está estático Ahí Ahí está ¿Entiendes? Pero no le gusta Creer en un Dios Que no ve Y que sabe Que está en todo lugar Que sabe Que conoce su corazón En ese no le gusta Está vigilando A todo momento Fíjate No es que Ese fue el Dios Que nos enseñaron El Dios que estaba Esperando que nosotros Hicieramos Para darnos un palo Al que estaba Todo el tiempo Mirándolo Ahí A ver si hacíamos Algo malo Ese es el Dios Que nos enseñaron Pero Dios No está ahí Para eso Dios está ahí ¿Para qué? Para bendecirnos Para ayudarnos ¿Entiendes? No somos cristianos Porque nos están Obligando a hacerlo Somos cristianos Porque somos Que agradecidos De lo que Dios Ha hecho Por nosotros Por eso es que Le servimos ¿Entiendes? En estos días Sabe el caso En el tribunal De a mi hijo Por la academia ¿Se acuerda Que va a decir Si o no? Cuando lo sabió Perfecto Yo le dije Te vas a ir solo Y oramos aquí Por eso Y oramos aquí Por eso Y el medio Papi Tú me acompañas Estaba un poquito Nervioso Y le dije No Vete tú solo Yo voy a contigo Las oraciones Y la fe Donde estás Entonces Me dice una señal En estos días Que a mí era el caballero Que tú vas para la iglesia Y te vas a ir así Como está Yo vine aquí En sucio Un año Un íntimo De caballero ¿Te acuerdas Tony? Yo vine aquí Super Embajado Todo sucio Y como que está Brajando de brumería Pero yo soy agradecido De Dios Y yo quería estar En ese reunión Porque se me llama Estar Yo soy parte De ese pueblo Y que quiero estar ahí Y como me gusta Antes me viva Para los juegos de pelota No me perdía De ningún modo Después Voy a ir por profesional Eso Al parque Todas las noches Mira Le digo Soy el señor Y en toda su plenitud Y me traigo un puto Yo vengo Yo lo estoy en la venta Ayer A noche Me dijo alguien Que yo voy a estar Allá Me están en los clientes Eso es lo que Yo voy a estar Y vine para allá Tú me viste ¿Verdad? Viste a la noche Porque tú viste Y todo salió bien En el tribunal ¿Verdad? ¿Verdad Dios? ¿Verdad Dios? Los otros versículos Son más lindos todavía Porque esa es Esa es la invitación De Dios Eso es lo que Dios quisiera Que la actitud Que asumiera Israel Pero entonces Hay una promesa Si tú haces aquello Mira lo que yo te prometo Entonces mira Mira lo que dice Yo voy a sanar Tu rebelión Tiene lo más importante Pero usted puede tomar Quilenol Puede tomar Panadol Panadol Alpil Alip Puede probar ¿Cómo se llama ese antibiótico Que es bien fuerte? Celebre Celebre lo que usted quiera No hay quien sane la rebelión No hay pastillas Que sane la rebelión Ni penicilina Lo único que puede sanar la rebelión Esa receta latina de Dios Esa todavía no la he inventado Sanar la rebelión Eso se llama cristo medicina El único que puede sanar la rebelión Es Dios Dice Y lo voy a amar Por pura gracia No porque tú te lo merezcas Exacto Es porque yo te amo O sea Mire De eso De eso Eso es por pura gracia ¿Sabes? No te lo merece Pero eso es que es gracia ¿Verdad? Dice Porque mi ira se apartó de ellos Y mire como le dice Yo voy a hacer a ti como Rocío Ahora ¿Por qué Rocío? Porque Rocío es el que hace El Rocío mañana es el que hace El que hace en el día Mire En el desierto Lo único que hace Que germinen Lo único que le da vida al desierto Es el Rocío El Rocío Sí porque no hay agua No llueve El Rocío es lo único que le da vida al desierto Es Rocío ¿Ah? Y por eso dice Yo voy a hacer a ti como Rocío ¿Verdad? Dice Y dice Y él florecerá como el lirio ¿Por qué el lirio? ¿Qué propiedad tiene el lirio? Perfume 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 de bonita Belleza Perfume Olores El lirio es reproductivo De una matita Usted tiene muchas Saca muchas Muchas semillas Muchas raíces Es reproductivo ¿Ah? Dice Y se extenderá sus raíces como el liban ¿Qué tiene el cerebro del liban? ¿Qué características tiene el cedro del liban? Que produce su propia agua Es fuerte Y produce su propia agua Permanente Estable El cedro del liban El cedro del liban produce su propia agua Exacto Dice Y va a extenderse sus ramas Y su gloria como la del olivo ¿Qué propiedad tiene el olivo? ¿Qué propiedad tiene el olivo? Aceite Es un árbol Es tenso Es un árbol duradero O sea Tiene O sea Y es productivo Y tiene que O sea Es bien útil ¿Verdad? Como decía mi hermano O sea El olivo Era símbolo de bendición al pueblo ¿Verdad? Al igual que Que la viña ¿Verdad? La viña Dice aquí Y perfumará como el liban Estarado de Israel Tú Dios le prometió que tú Vas a hacer perfume Dice la palabra En primera de Corintios Que somos perfume ¿De qué? De vida Tenemos olor de vida ¿Verdad? Para los que se salvan ¿Verdad? Así es cristiano Y dice Y volverán Y se sentarán bajo su sombra ¿Ok? Se va a ser sometido a qué Debajo de Dios El que habita El abrigo del altísimo Morará bajo la sombra Del omnipotente Serán vivificados Como trigo Y florecerán Como la vid ¿Ah? Vida La vida Trigo Vida Vid Alegría Gozo Y su olor Será como el olor Del liban Y Efraín va a decir Efraín es Israel Va a decir Entonces ¿Qué tengo yo Conocido Para que entonces Me voy a ir Detrás de un ídolo Si Dios Me promete Esto ¿Sabes? Si Dios Me da todo esto ¿Qué tengo que hacer Yo en búsqueda De qué? De nada ¿Sabes? No tenemos Que ir en búsqueda De nada más Si lo tenemos Todo conocido ¿Verdad? Por lo tanto Eso Es la promesa De Dios Para con su pueblo ¿Y qué es la haya verde? ¿Qué? ¿La qué? Yo seré algo Como la haya verde ¿Qué es la haya verde? Como la haya verde De mí será hallado El fruto Tu fruto ¿Ah? O sea Él va a ser productivo ¿Me entiendes? Va a ser siempre O sea Que da su fruto A su tiempo Y su moja no cae ¿Ok? Vas a dar fruto En su tiempo ¿Ok? Vamos entonces A Vamos entonces A Job Capítulo Al famoso versículo Que mencionó Nuestro hermano Israel ¿Ah? Vamos a buscar Ese versículo Job 19 25 Al 27 Ese es otro versículo Que ustedes tienen que Subrayar en su biblia Job 19 ¿Qué? 19 25 Al 27 Subraya Esos dos versículos Usados Job 25 Al 27 ¿Verdad? 25 Al 19 25 Al 27 ¿Cómo? 25 Al 27 19 19 25 Al 27 25 Al 25 ¿Quién lo tiene? Yo no tengo bien Ajá ¿Qué dice el mora? Oye Yo sé que mi Redentor vive Y al fin se levantará Sobre el polvo Y después de De deshecha Está mi piel En mi carne He de ver a Dios Al cual veré Por sí mismo Y mis ojos lo verán Y no otro Aunque mi corazón Desfallece Dentro de mí Ajá Yo quiero que la escuchen Con los cinco sentidos Es una inquebrantable confianza Yo sé Que mi Redentor O sea Tenemos que ubicarnos ¿Cuándo es que el Job dice esto? Eso es una fe ¿Cuándo es que el Job dice esto? Vamos a ver En su peor momento Cuando está en su peor momento Él ha perdido todo La familia Cuando el maldice Día en que nació Él no lo dice La mala esposa lo manda Vamos a ver Él maldice el día Que nació Él lo dice Él maldice Él maldice el día En que dijo Dijo alguien Que yo fuese varón Él lo dice Él maldice Maldice el día Que nació ¿Sabes? Él está abacorado Está desesperado Porque acuérdate Acuérdate que Que Job Tiene la mentalidad De que De lo que pensaban En ese tiempo ¿Cuál era la forma De pensar en ese tiempo? Que las calamidades Venían por pecado Por estarse portando Y tú te Y en esta tierra Te acuerdo Cómo te iba Era porque O sea En esta tierra Era que estaba El bien o el mal La vida o la muerte Y después Que estaban pasando Con unos amiguitos Que fueron a visitarlo No había esperanza A decirle cosas que no es Era en esta tierra Y la mujer se lo dijo No había esperanza De otra Del más allá No había esperanza Esa era la forma De pensar Vino el infante Y le dijo No, no Arrepiéntete de los pecados Y le dijo ¿Qué pecado? Si no es pecado El hombre estaba abacorado Ahora El hombre El hombre está seguro De algo Fíjate que Job Nunca ¿Qué es lo que Job Nunca pierde? La fe La fe La fe La fe en Dios No, fíjate ¿No? La fe en Dios Él duda Él duda Él duda Él momento duda La esperanza De Dios Su mente Pero ¿Qué es lo que Job Nunca pierde? La esperanza La esperanza ¿Qué es lo que Job Nunca pierde? La fe ¿De qué Dios Está convencido? ¿De qué Job Está convencido? Justicia De su justicia Dice Tú Ustedes me acusan De que yo estoy así Porque yo he pecado De que yo he hecho mal Que yo estoy pagando Estoy purgando mis pecados Pero yo he sido recto Delante de Dios Yo he hecho lo bueno Delante de Dios Y por eso es que está Por eso es que está siendo acusado De sus amigos ¿Entienden? Y está siendo acusado De la forma Que se pensaba En ese tiempo Pero yo estaba seguro Que aún ante Dios Si a ti Es que entonces Él llega A esta expresión Que La crisis Lo hace La crisis Lo hace Que Experimentar Algo inimaginable Algo fuera De la razón En ese tiempo Lo hace Lo obliga A pensar En más allá O sea Contrario A lo que se pensaba En ese tiempo O sea La La Su convencimiento En sí mismo Lo hace Que pensar En algo En más allá Y entonces Y entonces Que dice Yo reclamo Un árbitro Aún después De la muerte Fíjate Y eso Lo obliga A pensar Aún después De la muerte Él Espera Que una Vindicación Aún después De la muerte Y entonces Que sale Esta expresión Pero sale Porque Sale Porque está En crisis Y a veces Las crisis Hacen Que nos metamos O sea Nos pongamos Y fallemos Algunos Nos agarramos Más Otros Fallamos Pero en las crisis Es cuando Cuando no salen Las poesías Ahí es que Salimos Y Ahí es que Buscamos Y ahí es que Buscamos Las fuerzas Que realmente Pregunto ¿Es posible Que en ese momento El clima De su problema Aquí está la crisis Léelo de verdad La crisis Aquí está la crisis No, ya no Una crisis Léelo de verdad El punto es Sin ese momento De tanta Resespero El peor De su De su momento Si Dios Tiene el auxilio Y inspira A que ese corazón No, definitivamente Tiene que Diga Diga esa expresión Como sabemos Tiene que haber sido El espíritu de Dios Hablando en su vida ¿Sabes? Esto tiene que haber sido ¿Te acuerdas cuando Cuando Pedro Exactamente Cuando Pedro habló Tú lo has dicho tú Ha sido Dios Es la primera vez En todo el Nuevo Testamento Que aparece una expresión De vida Después de la muerte ¿Verdad? Y lo dice Jópez Claramente Dice yo sé Yo sé que Yo sé que Mi Redentor vive Y al fin Se levantará Sobre el polvo Fíjate Fíjate Profético Dice Y después de desechar Esta mi piel Aun cuando esta piel Se deshaga Se haga polvo Eso lo está diciendo Oh Los gusanos Se la cojan En mi carne En mi carne He de ver a Dios En mi cuerpo redimido Está hablando De un cuerpo redimido Fíjate Todo lo que sale De una crisis A veces Vemos la crisis Y nadie le gusta Estar en una casa Pero usted no sabe Lo que puede salir De ahí Oye Víctor Yo corté un árbol De limón Porque está increíble Yo le eché De cuantas cosas Me dieron que le echar Yo 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 fui la nota más alta En la zona De cuando vi el examen De fumigador Para que lo sepa Se iba a ir De calle Y no pude comerse El árbol De protegerlo Entonces me hice Fáca Lo corté Salí de él Y en ese evento Y cuando voy En estos días A hacer el patio Ya lleva Como pies y medio Para arriba Y lo lindo Que va Nunca Ya pronto Será más grande Que tú Lo mismo Que pasó Que se creía Que ya no había Fita Entonces Me acordé De Hot 1147 Dice Porque si el árbol Fuere cortado Aunque dará De él Esperanza Que toñará Aún Y su De nuevo No faltará Parece que hay como raíz De tierra seca De nuevo Será como raíz De tierra seca Que tierra le un clavo De hierro Yo lo hice también También A ver No lo sabe No lo sabe No lo sabe Llevan al hombre A veces Era el error Pero llevan al hombre En muchas ocasiones A buscar de Dios Amén 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 Flácil Busca a Dios Y encuentra Fe Para buscar Porque a Dios No se puede buscar Siempre No, no Seguro Seguro Ahí es donde el hombre Busca Una crisis Exacto Yo creo que Muchos hemos pasado por eso No, no, no Para buscar soluciones A la crisis Obviamente Tenemos que agarrar Nosotros tenemos Una ventaja Que es Conocemos a Dios Amén Si pasamos por Por una crisis Tremenda Y podemos ser Puede pasar Que en el medio De la crisis Sedamos Y caigamos En ciertos tipos De actitudes O Dios pone Un instrumento A que te hable Tú sabes Que a mí y rapidito mi esposa después de tener mi primera hija nuestra primera hija sigue sangrando sangrando y finalmente fue un cáncer con metártase al pulmón este y yo estaba tan contrariado que en vez de irme por ahí yo estaba medio apartado en ese momento digo nunca uno está ni medio ni más es apartado y me voy a una barra que hay en la torre que se llama este caballo el caballo algo antes y entonces estando ahí en la barra dando un palo viene este borracho y dice oye chico suave dios va a sanar a tu mujer y yo le digo ahora ellos me están en el siglo yo soy yo desde niño soy de la iglesia no me estremecí me fui a mi apartamento caer de rodillas y perdón al señor le di gracias por esa palabra tan tan donde la misma tarde de verdad me dejaba ahí se me quitó lo que es de los pagos que tenía la vida me corté en paz y después de esa condición pero 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 mira el momento de mayor crisis que yo me fui como dice el hermano que puede ser que tú te vayas por otro lado que no es el que conviene pero dios me alcanzó a través de esta persona que nunca conocí y me dio ese mensaje pues así mismo es que ob saca de donde no tiene y sale con esta expresión verdad y en mi carne es de ver a dios al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro aunque mi corazón le fallece dentro de mí esa es la esperanza verdad que debe tener todo todo creyente vamos a leer una serie de versículos que no estoy interesado que ustedes lo lea porque son son textos que no que no que no garantizan nos garantizan que dios va a cumplir lo que comenzó con nosotros vamos a buscar apocalipsis capítulo 5 y todos los comandantes en la época del apocalipsis porque yo me puse a hacer un esto no está en el estudio esto es una esto es un extra esto es decir vamos a ver si está en el estudio pero el resto no vamos a buscar 5 del 8 al 3 del 8 al 3 quiero que lo leamos lo leamos lento pero quiero que lo leamos quiero que otro vuela buscando apocalipsis 7 del 9 al 17 del 9 al 17 uno que me vuela buscando otro que me vuela buscando apocalipsis 14 1 al 5 otro que me vuela de 19 6 al 9 otro que me consiga 21 3 al 7 apocalipsis apocalipsis todo 1 3 al 7 y el último 22 1 al 5 lo vamos a leer porque quiero que se lleven esto ok quien es el primero vamos a ver del 5 apocalipsis 5 8 al 13 quien lo tiene 8 al 12 ok vamos y cuando hubo tomado el libro los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir su sello porque tu fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra fíjate que ese siempre ha sido el deseo de Dios hacernos que hacernos reyes y sacerdotes ok ya está en éxodo sigue y mire y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número y su número era de millones y de millones que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder la riqueza la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza y a todos y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos ok Apocalipsis 7 9 al 17 ¿quién lo tiene? ¿Israel lo tiene? Sí después de esto miré y era una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del cordero vestidos de ropa blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se portaron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo Amén la bendición y la gloria la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos Amén entonces uno de los ancianos habló diciéndole estos que están vestidos de ropa blanca ¿quiénes son? y donde habían venido yo le dije Señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido y la sangre del cordero por esto están delante del trono y les sirven día y noche en su templo y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno porque el cordero que está en medio del trono lo pastoreará lo guiará a fuentes de agua de vida y Dios encublará toda lágrima de los ojos de ellos ok el próximo Apocalipsis creo que 14 del 1 al 5 lo voy a leer yo después miré y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con el 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno y la voz que oí era como de alpistas que tocaban sus alpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra estos son los que no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero y en sus bocas no fue allá la mentira porque son sin mancha delante del trono de Dios vamos a 19 del 6 al 9 aquí lo tienen aquí alguno de ustedes lo tienen hermano lo tienen por ahí lo estoy buscando 19 del 6 al 9 dice después oí voces como el rumor de una inmensa multitud como el estruendo de una catarata del 6 sí sí el 6 al 9 sí como el estruendo sí para que está en otra versión como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban aleluya ya ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios todopoderoso alegrémonos y démosle gloria ya ha llegado el día de las bodas del cordero su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino limpio y resplandeciente el lino fino representa las acciones justas de los santos el ángel me dijo escribe dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del cordero y añadió estas son las palabras verdaderas de Dios 21 3 al 7 ¿quién lo tiene? yo ajá y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios y jugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas y me dijo hecho está yo soy el alfa y lo veo el principio y el fin al que tuvieres sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo y el 22 de Rúmer 5 dice después mostró un río limpio de agua de vida restanteciente como cristal que salía del trono de Dios y del cordero en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos dando cada mes sus frutos y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones y no habrá más maldición y el trono de Dios y del cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos 22 1 al 5 eso esa es la culminación de lo que Dios va a hacer con nosotros así que a ver aquí es la contestación de que no podamos verse de frente porque va a iluminar más que el sol lo vamos a ver lo vamos a ver cada cara lo vamos a ver cada cara lo vamos a ver cada cara lo dice el maestro sea la gloria sea la gloria sea la honra sea el dominio por los siglos de los siglos poderoso dios poderoso dios poderoso dios poderoso dios mi alma clama por ti poderoso dios poderoso dios poderoso dios mi alma clama por ti mi alma clama por ti mi alma clama por ti aleluya gloria a dios gloria a dios gloria a dios tenemos una forma velada de seguir la clase alguna petición que se entera